Vivo esta noche. Kenny, gracias por traerme aquí. ¿No es increíble? Estoy listo para hacerlo. No lo haré hasta estar listo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me pica la cosita! ¡Oh, Dios! ¡Es el cosquille otra vez! ¡Te amo, Kevin! Está en algo. Está en algo. Dime cómo iba a saber que te iba a perder. Fue a casa porque quise esperar estar casado para estar bien apretado. Pero el tiempo cambia, baby, y el mundo gira. Sí, tomaré mi tiempo, muero por tenerte y quizá no sea pronto. Sí, podemos ir despacio, poco a poco crecer. Algún día los podemos hacer. ¡Me gustas, Kevin! ¡Te amo yo! ¡Hasta entonces vamos, amor! ¡Porque te amo, baby! ¡Te amo, baby! ¡Buenas noches, Denver! ¡Buenas noches, Denver! ¡Las queremos!